A través de los años, las caricaturas han logrado alegrar el corazón de millones de personas, en especial el de los niños, en todo el mundo y muchas de ellas comparten ciertas características, aunque cada una tiene algo especial. Lo que ha llamado la atención de algunos televidentes es que hay animaciones en las cuales existe un personaje misterioso, que no siempre es el villano, y del cual se desconocen muchos datos, incluso su rostro. Si fuiste niño o joven en la década de los 90, seguro te tocó ver algunas caricaturas con personajes que hacían una que otra aparición pero mostrando únicamente una parte de su cuerpo. Para que recuerdes un poco tu infancia y te quites esa duda, que probablemente ya hayas olvidado, aquí te dejamos una lista con las imágenes de los rostros que, hasta ahora, desconocías. Marín de Aguila, Saint Seiya Booking Bad Bat, The Firely Old Parents Sara Bello, Señorita Bello, The Powerpuff Girls Tomasa, Dueña de la Casa, Toma Nierry Benedicto Wigglestain, Padre, Kid Nextor Doctor. Gang, Inspector Gadget Kenny McCormick, South Park Papá y Mamá, Coguan Chicken Bonus el rostro detrás de ahí con payito, ¿qué tal? Probablemente ahora no sepas qué pensar ni cómo reaccionar ante los rostros de la verdad pero, sin duda, te han quedado ganas de volver a ver estas caricaturas o quizá un capítulo en específico. No te quedes con las ganas. Y busca estas y otras animaciones que te hagan sonreír una vez más como cuando eras niño. Con información de Tool, Kulturizate y Mundo TKM Fotografías Tomadas de Tool, Kulturizate y Facebook, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.